A ver, la gente sabe lo que pasó conmigo y con Chilovisión y todavía yo creo que uno tiene que tratar de mirar el paso lleno, pero no es posible. Cuando uno está en juicio y está ahí en procesos tan... donde te desacreditan tanto, es evidente que tú tengas mucho dolor y yo lo que he tratado de hacer es canalizarlo a través de terapia, que me encantaría que todo el mundo pudiera tener acceso a terapia porque sé que es bien prohibitivo por un tema de costo. Pero también como comunicadores y periodistas tenemos que, en el caso mío, tengo que difundir y tender a normalizar que la gente saca terapia. Hace 20 años era como oh, está en terapia. Y digo, ojalá todo el mundo pueda hacerlo. No ha sido un proceso fácil, es un proceso que sigue y que sigue siendo muy difícil, tiene días o días, pero como te dije recién, yo soy bueno en machacarla. Creo que hay que batallar no solamente en la pega, sino que con los temas, con los conflictos que tú has tenido también hay que... hay que pelearla. Espero algún día sanarlo. Gracias por ver el video. Gracias.